Un cable diplomático del ex embajador de Estados Unidos en Managua, Robert Callahan, fechado el 27 de abril de 2009 y filtrado por Wikileaks, reveló la paranoia de Daniel Ortega que argumentaba que unas monjas rezaban para asesinarlo. El cable cita una conversación entre Callahan y la entonces jefa de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, quien habría hablado sobre la paranoia de Ortega. El cable de abril de 2009 fue citado en una noticia por El País en 2011, sin revelar que Granera era la fuente, presuntamente para proteger su seguridad ante eventuales represalias cuando era jefa policial. El documento completo se encuentra en el archivo de Wikileaks al que ha tenido acceso confidencial. Trece años después, el cable diplomático adquiere una dimensión histórica, como antecedente de la irracional expulsión de las monjas de la Orden Misioneras de la Caridad, fundada por la madre Teresa de Calcuta, quienes abandonaron el país el pasado 6 de julio. En nuestro sitio web, confidencial.digital, podrá encontrar la reseña completa de este documento histórico de Wikileaks que demuestra la paranoia de Ortega contra órdenes religiosas, aunque en el cable no se menciona a qué monjas se refería Ortega. El exdefensor de derechos humanos y exdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, considera que Nicaragua ya es un régimen de partido único. Vivanco cree que acciones como la expulsión de las misioneras de la caridad y el golpe a las alcaldías opositoras no van a ser los últimos casos y que Ortega va a continuar con el plan de eliminar cualquier tipo de entidad que pueda hacerle sombra, porque no hay manera de frenarlo. Según el defensor de derechos humanos, Ortega apuesta al cansancio de la comunidad internacional y por ello aboga por un relanzamiento de la presión contra la dictadura, encabezado por el presidente de Chile, Gabriel Boric, y otros gobiernos latinoamericanos y europeos desde fuera de la Organización de Estados Americanos, o EAC. Ya es Nicaragua un régimen de partido único y lo que está haciendo Ortega es afianzar un modelo que está fundado en el arbitrio y en el temor. Lo de las hermanas, lo de la iglesia católica, las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación, tienen un solo objetivo y eso es poder gobernar sobre la base del terror, donde las personas llegan a una situación de total parálisis. Los viajeros que salen desde Nicaragua prefieren ir primero por tierra a Costa Rica y de ahí a su destino final, por el precio alto de los boletos para volar desde Nicaragua a Estados Unidos o Europa. La decisión del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo de suspender la obligatoriedad de presentar una prueba negativa de COVID-19 resultó insuficiente para convencer a las aerolíneas estadounidenses de regresar al país, porque les impone otros requisitos que aumentan sus gastos operativos. El resultado de las trabas a las aerolíneas estadounidenses es que volar hacia Estados Unidos o a cualquier destino en Europa se haya vuelto excesivamente caro. Fuentes del sector reconocen que este no es un problema nuevo, pero sí se ha profundizado por causa de la crisis socioeconómica que estalló en 2018 y la respuesta inadecuada del régimen a la pandemia de COVID-19, cuyas decisiones hicieron que Nicaragua sea el único país de la región al que no vuelan las aerolíneas estadounidenses. El régimen Ortega Murillo anulará esta semana otro centenar de organismos sin fines de lucro, con lo que elevará a 970 la cantidad de organizaciones canceladas desde 2018 y a 896 en lo que va de 2022. La cancelación de los organismos fue solicitada por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez y la iniciativa de decreto de cancelación de personalidad jurídica podría ser aprobada este martes 12 de julio, según está previsto en la agenda legislativa. Entre las ONGs que serán canceladas se encuentra la Fundación para el Desarrollo y la Paz de Centroamérica, Fundación de Excombatientes y Colaboradores Históricos por la Paz y Reconciliación Augusto César Sandino, Fundación Desarrollo y Progreso, Asociación Pro Desarrollo Comunitario Las Mercedes, Asociación para el Desarrollo de Ceiba Chachagua, Asociación de Músicos Religiosos Más que Vencedores. El régimen acusa a los organismos de no registrarse como agentes extranjeros ante el Ministerio de Gobernación e incumplir con la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, que entró en vigor el pasado 6 de mayo. Daniel Ortega pidió a la Asamblea Nacional, bajo control del oficialismo, avalar un préstamo al Banco Centroamericano de Integración Económica BESIE por 200 millones de dólares para reducir el impacto del incremento de los precios de los combustibles sobre la economía nicaragüense, informó este domingo el Poder Legislativo. Le solicitó que se conceda a la presente iniciativa el trámite de urgencia, abogó el mandatario en la iniciativa enviada a la Junta Directiva del Parlamento, que colocó en la orden del día para la próxima semana. El gobierno de Ortega firmó el pasado 29 de junio un contrato de préstamo con el BESIE por 200 millones de dólares que serán utilizados para financiar la implementación del Programa Temporal de Apoyo ante la Crisis de los Combustibles en Nicaragua, según la iniciativa. Desde hace 14 semanas, Nicaragua mantiene congelado el precio de los combustibles y el gas butano licuado al asumir el 100% de las alzas y, según el Ejecutivo para ello, desembolsa entre 5 y 6 millones de dólares semanales. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica les recomendamos la más reciente edición de La Última Mirada News con Juan Carlos Sampié, titulada El golpe a las alcaldías, el teatro de Bonnie y expulsión sin caridad.